¿Qué tal amigos? Bienvenidos, Doctor J, Fútbol & Fan. Bueno, pues no me iba a ir sin seguir desgranando el encuentro de ayer en el que también participó Vinicius. No salió de inicio, lógicamente, pero sí salió un poquito más tarde. Quiero recordar que reemplazando a Eden Hazard, que bueno, había hecho un partido un poco mejor que los anteriores, pero tal y como os he comentado en los otros vídeos, pues bueno, hay que ser muy prudentes todavía con el belga. Y si hay que ser prudentes con el belga, pues con Vinicius hay que seguir dándole. O sea, no... ¿Sabéis qué? Mirad, si hay una persona en YouTube, dentro de los youtubers que somos o que cubrimos la información del Real Madrid y en general del fútbol y tal y cual, yo creo que he sido el que más ha tenido en palmitas de alguna manera a Vinicius y el que más le ha apoyado y el que más le ha animado y el que más... O sea, yo creo que he sido de los que más. Pero como he dicho siempre, yo no soy un besaculos. O sea, yo... Mi apoyo no es gratuito y no va a estar aquí para toda la vida. O sea, va a estar en el sentido o en tanto en cuanto tú sigas realmente demostrando que te mereces un puesto en el Real Madrid. Pero para mí, Vinicius, creo que se está dando cuenta o estamos dándonos cuenta de que está empezando a perder ese tren. Mirad, ayer era un partido precisamente muy abierto. Ayer era un partido para que Vinicius según hubiera entrado... Y lo intentó. O sea, me consta que lo intentó. Pero le pararon, pues ya sabemos cómo a base de faltas y tal. Pero era un partido para que él se hubiera lucido. O sea, el resultado favorecía, el resultado ayudaba. Ya llegábamos a tener un 0-3 de ventaja. Y como digo, el Alavés era un sparring. O sea, no era un equipo. Era un sparring. Estaba muy abierto. Y ayer se daban todas las circunstancias para que hubiera sido un partido de exhibición para Vinicius que se hubiera atrevido a prácticamente todo. O sea, no estábamos sufriendo en el marcador, llevábamos goles de sobra. Es decir, era un partido para Vinicius. Era un partido para que él hubiera tirado y demostrado de que a pesar que el partido ya estaba encarrilado, él todavía tenía su granito de arena que aportar y de alguna manera crear su propio show y su propio espectáculo dentro de los 20 o 25 minutos que iba a jugar. Y sin embargo, no lo vimos. O sea, sin embargo, vimos a un Vinicius, bueno, pues que sí lo intentó, pero que no le salió. O sea, no estuvo mal, no estuvo mal, pero yo espero mucho más de Vinicius Jr., sobre todo si tiene que ganarse un puesto. Es que estamos hablando de un jugador que ahora mismo es la tercera opción para Zidane. Bueno, ya a lo mejor es la segunda porque si ahora le da por poner a este... Bueno, no, porque cuando vuelva Dani Carvajal tendrá que poner a Lucas Vázquez en el extremo derecho. Entonces, Asensu se quedará en la izquierda y Hazard o Vinicius tendrán que estar ahí. Yo creo que Hazard está por delante de Vini. Entonces, si Vini es la tercera opción, o sea, fijaos si no tiene que hacer méritos para que le devuelvan a su estatus anterior. O sea, es que es ingenuo pensar lo contrario. Entonces, como no aprovecha este tipo de partidos que son un poquito o que se ponen un poquito más de cara a nivel de poder hacer goles, dar espectáculo y generar ocasiones y tal y cual, yo os digo que Vini está cogiendo el camino equivocado y desde luego no va a obtener muchas oportunidades en el Real Madrid. Así que ahí está mi opinión. Nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto, suscribíos a mi canal, Doctor J, Futuramfan.